Nosotros como Fuerza del Pueblo estamos trabajando para los 2 millones de afiliados y eso significa que en todas las provincias, en todos los municipios hay cuotas de afiliación que cuando no medimos nos da triunfo en cada medida. Entonces nuestra alianza es con el pueblo dominicano y otras fuerzas políticas que quieran sumarse con la fuerza del pueblo y crear un frente opositor, estamos abiertos. Pero nosotros en principio estamos consolidando nuestras fuerzas políticas en alianza con el pueblo dominicano. Podemos decir que hoy, aquí en la provincia de Sánchez Ramírez con la incorporación de nuevos compañeros incluyendo a nuestro antiguo gobernador el compañero José de la Cruz Chepe que hoy se juramenta en la fuerza del pueblo que hoy somos mayoría en la provincia de Sánchez Ramírez. Juran ustedes ante Dios con la patria y por favor incorporarse a las filas de nuestro partido la fuerza del pueblo para trabajar de manera infatigable en favor de nuestra democracia la defensa de la constitución y la promoción de la paz el progreso la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano. Juran ustedes que así lo hicieran que Dios y la patria le preven por ello. Bienvenidos todos a la fuerza del pueblo. ¡Gracias! El pueblo pide. El pueblo pide. El pueblo pide. El pueblo pide.